Según información del delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Antonio Viesca, informó que desafortunadamente continúan los fraudes por parte de páginas apócrifas que ofrecen el pasaporte por un pago y que lo realizan en tiendes de conveniencia. Tres personas se han acercado a la delegación, sin embargo, los defraudadas han sido más. Sí, bueno, en el aspecto de pasaportes específicamente, el problema que tenemos ya desde hace un par de años es el pago en los oxos, estas páginas apócrifas que desafortunadamente cuando la gente entra a Google a buscar la página de la Secretaría, hay páginas que incluso están arriba de la página oficial de la Secretaría. Entonces la gente googlea citas, pasaporte y la primera que ven es en la que se enredan, les piden que hagan un depósito en el oxo y desafortunadamente este pago se lo hacen a un particular, no se lo hacen a la dependencia. La gente viene a la dependencia y pues desafortunadamente no podemos hacer válido este pago. Estamos trabajando desde la Cancillería con Grupo FEMSA, que son los dueños de las tiendas Oxo, para que en todos los oxos en la República Mexicana exista la señal ética que diga que no se puede realizar un pago en estas tiendas. No tenemos una cifra exacta tampoco porque hay muchos casos de los que nos enteramos y hay muchos casos de los que no, pero de octubre al día de hoy se han acercado a la dependencia alrededor de tres personas, pero sabemos que son muchísimos. Por lo que la Secretaría los asesora para levantar la denuncia correspondiente, ya que no se pueden hacer responsables de los pagos que no se han hecho dentro de ella. Ellos tienen que levantar una denuncia, así es, nosotros también como Secretaría estamos trabajando en conjunto con la Policía Cibernética, con la Procuraduría para tratar de tumbar la mayor cantidad de páginas apócrifas que existen en estos sitios. Cuando llegan con nosotros, nosotros tenemos que verificar si la persona tiene una cita, si no lo tiene, pues desafortunadamente no podemos atenderlo y este pago, pues tampoco lo podemos hacer válido porque no nos lo hizo a nosotros. Que en las tiendas Oxo no se puede realizar, las páginas oficiales del gobierno federal, no solo de la Secretaría, terminan en .gob.mx, si es un dominio público, si es un dominio particular, va a estar .com.com.mx, entonces sí que tengan mucho cuidado con esto. Con imágenes de Alberto Hernández, para Canal 15, Alejandra Márquez.